Gracias, gracias a vos por atendernos. Fernando, ¿qué se sabe? ¿Cuándo sube el combustible y qué porcentaje? Mirá, sube este viernes, como dijiste, eso ya estaba contemplado en el cronograma que anunció el gobierno el mes pasado, eso se va a dividir en cinco meses. Ese atraso que vos mencionabas, que de todo lo que nos aumentó los impuestos a los combustibles en los últimos años, se dividió en una serie de meses, hasta mayo anunciaron, pero en junio también va a subir porque calza justo el vencimiento del primer trimestre del 2024. Ahora bien, ¿cuánto sube? Ese es el misterio, porque vos tenés, lo que podemos hablar ahora es cuánto impacta este aumento de combustible, pero no significa que solo suba por eso. ¿Por qué? Porque el combustible también depende de otras variables, como la suba del dólar, que se me subió un 2% y eso se va a tener que trasladar, aumentos en los biocombustibles que forman parte de la mezcla con las naftas, eso también implicaría una suba de entre 2 y 3%, y la política que tiene el gobierno de converger a precio internacional. Para eso hace falta un aumento adicional del 10%, que por lo que yo tengo entendido, ahora no se va a aplicar porque el gobierno está preocupado por el impacto que tiene la inflación. Así que lo más probable es que tengamos garantizado el aumento de impuestos, que eso va a tener un impacto en promedio del 4%, pero en algunos lugares es menos, por ejemplo la Patagonia está exenta de algunos impuestos, entonces el aumento sea menor. En algunos lugares también va a ser menor porque a mayor precio, como es un porcentaje en peso fijo, que son 30 o 32 pesos que se trasladan, obviamente si el precio de la nafta es más barato, eso tiene un porcentaje de aumento mayor. Si el precio de la nafta es más caro, esos mismos 32 pesos representan menos. Entonces va a ser en torno al 4% por algunos lugares, puede ser 4,5, en algunos lugares puede ser 3, monedas. El gasoil es menos que la nafta, es alrededor de la mitad, entonces hay que tener en cuenta esas variables. Y ese, pongámosle 4%, se suma un 2% de la devolución del mes, yo creo que va a ser parecido al mes pasado que fue 6,5, pero puede ser más, por estas variables que yo te decía. Bueno, estoy sacando los números así muy por arriba acá en La Rioja, que la super está cerca de, después Cande que me corrija, pero creo que está como en los 900 pesos más o menos la super, estamos entre un 3,5 y un 4% que va a subir acá en La Rioja entonces. Bueno, lo dijiste clarísimo, 32 pesos es lo que tiene que subir. Exactamente, sí. Fernando, ¿y de acá hasta junio ya va a cubrir el cupo de ese impuesto que está atrasado o es simplemente una parte? No, no, ahí ya se cumple, se cumple, digamos, se recompone el atraso del impuesto y está el precio, digamos, histórico de lo que se cobró de impuestos a los combustibles. Entonces, para que tengas una idea, el año pasado, en 2023, por congelar este impuesto, el Estado dejó de recaudar casi 3.000 millones de dólares. ¿Esto cuánto representa? Es alrededor del medio punto del PBI. Y si pensamos que el plan del Ministerio de Economía es recomponer ingresos por dos puntos del PBI, esto representa el 25% de su política económica de ingresos. Entonces, muy importante. Sí, sin duda. Me dijiste otro dato muy importante, que la idea es llegar al precio internacional, que todavía estamos por debajo del precio internacional, 10% por debajo. Sí, sí, sí. Eso es lo que ellos le llaman export parity, que es tomar el valor del barril internacional, que en este caso es el Brent, se llama Brent, es el barril de referencia en Europa y que se llama en grandes lugares del mundo. A eso se le descuentan las retenciones, que en Argentina es el 8%, y se le descuentan, digamos, un descuento por flete, que es alrededor de 2 dólares. La idea cuál es? Que la productora que quiera exportar, le paguen lo mismo a un cliente de afuera que lo que le paga la refinería a nivel local. Bueno, para eso hace falta una suba del 10%. En Secretaría de Energía quieren hacer eso cuanto antes, porque ellos están muy identificados con esa política. Pero hay una interna con el Ministerio de Economía, que el Ministerio de Economía dice, cuidado porque eso me está impactando fuerte en términos sociales, en términos de inflación. Y hoy la prioridad es ver si podemos bajar un poco los precios. Entonces, esa idea que si bien coinciden, se postergaría para más adelante, o como mucho se ajustaría a perritos, o sea, parte de ese 10% se dejaría aplicar ahora. Pero yo no lo creo. Por lo que yo tengo entendido y por lo que hablé, solamente van a ser el traslado de los impuestos y lo que fue la devaluación de este mes y a lo sumo algo a trazo de biocombustibles que no se llegó a trasladar el mes pasado. Sí, el objetivo del gobierno es llegar a la inflación de un dígito, por esas razones que no quiere que se cargue tanto lo que es la tarifa del combustible. Exactamente, exactamente, sí. Fernando, la última que te hago y tiene que ver con el conflicto de las provincias patagónicas. ¿Puede traer unos problemas que se inicie un conflicto y que se deje de producir en el sur o que corten el suministro? Yo lo veo prácticamente imposible por distintos motivos. Primero, que ya salió el gobernador de Neuquén, que es la principal productora por lejos del país, a desmarcarse de esa idea. Incluso el líder sindical de Vaca Muerta, que es Marcelo Rucci, también descartó que hagan ningún paro. Ahora solamente tenemos la provincia de Chubut, que incluso ayer las declaraciones del gobernador no refuerzan ese día, sino que hablan de ir a la justicia y no habla de paralizar nada, porque lo concreto es que perjudican los propios intereses de las provincias patagónicas. Primero, dejan de recaudar por regalías si paran la producción. Segundo, afectan las inversiones, porque muchas empresas, obviamente que es como algo muy preocupante que un gobierno provincial se meta en su libre derecho de comercializar el petróleo, que es derecho de las empresas, no de las provincias. Las provincias son dueñas del recurso, pero la concesión te da la libertad de poder explotar y comercializar el petróleo como vos quieras. Entonces la provincia no se puede meter ahí, salvo un atropello que no va a ser bien visto. Y lo otro es que va a afectar a la productividad de los pozos futuros. Los pozos no es que se cierran y se abren así tan fácil con una válvula, como si fuera a prender y apagar la luz. Sobre todo en algunos campos convencionales, si vos frenas la producción, después te cuesta arrancarla. Puedes arrancar, pero puedes tener una alteración en la productividad del pozo. No es tan sencillo el COVID. Por eso siempre que se hace un paro petrolero, se dejan guardias mínimas. Lo que se para es, por ejemplo, la perforación de nuevos pozos. No se para la producción. Eso siempre se mantiene. Entonces sería muy difícil que se avance en ese sentido. Incluso escuché al gobernador de Tierra del Fuego que dijo que va a ser un paro de 24 horas. 24 horas, sí. Tierra del Fuego dice 24 horas. Sí, pero como te digo, primero que Tierra del Fuego, en petróleo no tiene ninguna incidencia. En gas es un poquito mayor, pero no se va a afectar el envío de gas, te lo garantizo. Eso tiene contratos, eso es muy difícil de que se frene. Un gasoducto, una vez que arranca, hay que continuarlo. O sea, tiene que continuar el envío de gas, porque después se atrasa con el llenado. Es una cuestión de presión y de flujo que es complejo. Entonces va a ser más algo simbólico. No se va a detener. Es más pirotecnia para afuera, dentro de un conflicto político, es lo que vos estás viendo. Sí, sí, sí. Porque el conflicto pasa por, digamos, por esta cuestión del giro presupuestario, de transacciones a las provincias y de la coparticipación. No pasa por la política petrolera, ¿no? Fernando, un gusto. Muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Fernando Heredia es periodista especializado en el tema combustibles, energía. Nos acaba de decir, el viernes va a subir el combustible, no vamos a andar con vueltas, lo acaba de decir, 32 pesos es lo que va a subir este mes. Sáquenle el porcentaje, yo estaba ahí sacando, para la super más o menos va a ser un 3,8, 3,9%, qué sé yo, más o menos. Después sáquenlo ahí con el precio que tenemos ahora. Se cumple tal cual, porque acá a veces es un poco más. Bueno, él dice, son los 32 pesos seguros que son parte del impuesto. De ahí habrá que ver si van a trasladar algo de lo que se devaluó en un mes el dólar, que está hablando del 2%, si eso lo van a trasladar a precio o no lo van a trasladar a precio, y si hay algún otro ítem. Pero los 32 pesos seguros, o sea que partimos de esa base. Y lo segundo que acaba de decir Fernando es que cortar la producción de petróleo en la República Argentina es casi imposible. Primero, y que ya lo salió a decir Neuquén, que Neuquén es la principal productora que tiene la República Argentina y que no va a parar nada. Primero, porque obviamente pierden plata ellos como provincia. Si yo paro la producción, dejan de entrarme regalías y es dinero que es muy importante para la provincia. Y segundo, que parar una producción genera muchos problemas, porque no se puede volver a producir rápidamente, no es parar y volver a alargar así como si nada. Y segundo, algo que venimos hablando acá, la confianza. Si yo como provincia tomo una decisión de estas características, estoy dando un mensaje para afuera gravísimo, que es la de la confianza. ¿Qué empresa va a venir después a invertir en una provincia donde yo si estoy de mal humor corto la producción y si estoy de buen humor largo la producción? O si me peleo con mi vecino corto la producción y si no, la largo. Eso es parte de un capricho que no tiene nada que ver con un país serio, con una provincia serio, con un lugar serio que recibe inversiones. Y si vos no tenés inversiones en una provincia como las del sur, claramente vas a estar en problemas. Eliana Castro, una que me voy con Eduardo Germán, ¿sí? En Carnes Caruso y Carnes Caruso Express encontrás carnes de calidad a un excelente precio. Tenemos cabrito, lechón, conejo, pollo, pescado y todos los cortes vacunos. Visitanos de martes a domingos en nuestras dos sucursales. Avenida Castro Barros, 1750 y en Alberti y Catamarca. Ofertas, carne picada por 2 kilos, 7 mil pesos. Puchero por 3 kilos, 5 mil pesos. Ya estuvimos disfrutando del cafecito del hornito santiagueño como todos los días. Vos tempranito, desde las 7 y media de la mañana querés ir a disfrutar tu café con leche calentito con alguna media luna. Los criollitos estaban riquísimos hoy. Los criollitos espectaculares. No le dejamos para Eliana Castro, por eso la cara de enojada. Pero bueno, el factor de esta vez, la media luna estaba divina esta vez. Un pedacito de torta, una porción de torta, una porción de tarta. Los sándwiches que te los recomiendo. El triple... Un pedacito de torta, una porción de tarta.